Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Saludarles para llevar con ustedes un programa más detrás de las huellas de la historia. Bueno, continúan desfilando los buenos amigos y amigas también en este programa. Hoy nos place muchísimo tener el agrado de conversar con don Ramiro Gamboa. Bueno, don Ramiro Gamboa es una persona que se ha distinguido en diferentes campos del quehacer del Cantón de Pérez Celedón. Se ha distinguido como dirigente comunal, nato dirigente comunal, trabajador. Una persona muy honrada, de buenas costumbres y también es secretario general de UTA y PES aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Gusto de saludar a don Ramiro Gamboa, a quien le damos la más cordial bienvenida en este su programa. Tras las huellas de la historia. Bienvenido, don Ramiro. Bien, muchas gracias don Franklin y el saludo cordial para los televidentes. Gracias. Es un placer, yo me siento honrado que usted me permita venir a sentarme aquí, poder conversar un poco sobre las cosas que en la vida se tienen que dar y que dejan al final alguna historia por ahí. Así es que muchas gracias por la entrevista y ahí vamos a ver en qué podemos conversar. Claro, claro que sí, mucho don Ramiro. Más bien yo tenía muchos deseos de conversar con usted. Imagínese, estamos en la cuarta temporada porque ya hicimos las anteriores temporadas. Hemos grabado más de 130 programas con personas muy honorables del Cantón de Pérez Celedón. Unas ya no nos acompañan, fallecieron. Otras aún ahí por ahí están vivitos y coleando muy bien de salud, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y con usted pues nos place grandemente porque yo a usted lo conozco hace muchos, pero muchos años, bastantes años desde que yo estaba en la empresa Radial Sinaví. 69 años. Mire, usted está muy joven todavía, don Ramiro. Y me dijo anterior a la entrevista, fuera de cámaras, que nació en el jardín. ¿Nací en el jardín? Sí, exactamente, en 1953. Ahí... El pueblo de las moras. El pueblo de las flores, en un primer momento. Ahí formé parte de una familia de 14, que mi papá y mi mamá, Antonio Gamboa Elizondo y Melania Arias Mena, oriundo de Santa María de Dota, seguro se pusieron de acuerdo porque fuimos siete, siete, siete hombres, siete mujeres. Yo se entre en la carretada que fuimos, yo fui el número siete. ¿El número siete? Sí, con cuatro hermanos mayores, dos hermanas mayores. Y después vine yo ahí, que recuerdo que me dijo mi mamá en algún momento, usted fue el que me dio más problemas, porque en ese tiempo muy difícil, y tuvo que ir a mejorarse en la maternidad carita, por alguna situación que sucedió, ¿verdad? La trasladaron hasta San José. Pero bueno, ahí en el jardín, mi papá, que por eso se llama el jardín, porque primero fueron las flores, lo que le dio, le dio, ¿cómo diríamos? El nombre. El nombre y también el medio viviendo. Sí. Para las personas. Mi papá se trasladó al jardín en 1945. Esto, cuando él había venido de Santa María de Dota, se ubicaron por el sector de Rivas, con mis abuelos y otros hermanos, varios, y viajaban desde aquí hasta Santa María de Dota de vez en cuando, además trabajaron por a un señor que criaba chanchos acá y llevaban chanchos arriados hasta el empalme. Entonces, mi papá y mi abuelo hicieron esas jornadas de trabajo y fue conociendo muy bien todo el sector este hacia el Cerro de la Muerte. Entonces, resulta que, y eso, porque con mi papá yo pude conversar mucho siempre, y mi papá tenía una libreta de apuntes, que lástima que se perdió porque se la prestó a unos estudiantes de la Universidad de Costa Rica y no se la devolvieron. Pero ahí estaban los apuntes por fechas de cada cosa. Y entonces, en esto, mi papá, cuando escuchó que venían rompiendo trocha del cerro para acá, para la carretera para la carretera interamericana, le dijo a un hermano y a un cuñado es hora de ir a tomar tierras en la parte alta. Y se fueron y acarrilaron en ese tiempo porque era cuestión de ir y tomar tierras exactamente en el punto del jardín. Tomaron suficiente área de tierra ahí que luego se compartieron entre los que habían participado. Y mi papá empezó a hacer su finca que se llamó Finca del Jardín. Recuerdo que siendo yo un chiquillo quizá empezando ocho años quizá que ya me animaba salir a la carretera ahí estaba un rotulito en una tabla de madera en una tabla que decía Finca del Jardín y eso le originó el nombre a la comunidad ¿verdad? Porque entonces fue un punto de referencia para los buses que ya viajaban a San José y venían. Entonces ¿de qué hacen? Finca del Jardín luego pasó a ser la comunidad del Jardín la comunidad del Jardín se constituyó en 1963 por una iniciativa propia de mi papá ¿de veras? Porque ya en 1963 había más vecinos familias creciendo y inclusive en mi casa que éramos muchos todos sin posibilidad de estudio escuela y mi papá tuvo la idea de que por lo menos tenía que ver cómo nos enseñaban a leer y escribir en eso en eso tuvo una participación y espero en Dios que esté alentado Cosme Cosme que ustedes lo conocen Sí señor correcto porque Cosme había hecho sexto grado un pueblo nuevo entonces con sexto grado en ese tiempo ya era una persona que ya tenía un suficiente diríamos conocimiento y y mi papá le pagaba Cosme para que nos fuera a enseñar por las tardes aparte de darle trabajo en las mañanitas bueno eso 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 originó que mi papá dijera no pero aquí hay que pensar en todo el resto de vecinos y familias que están creciendo y se vino a San Isidro habló con Napoleón Campos Martínez que era el presidente municipal ya eran conocidos por ciertas situaciones y don Napoleón lo llevó con don Misael Muñoz que era el supervisor de educación exacto y mi papá le dijo mire en este lugar hay una necesidad hay muchos niños muchos gente que está creciendo personas y qué posibilidad de que pensemos en una escuelita Misael con mucha disposición le dijo don Antonio si hay un lugar ah bueno primero levánteme un censo de toda esa población que está en edad escolar recuerdo que esa tarea le tocó a Cosme con mi hermano mayor Juan ir casa por casa censando y al final era éramos 32 que estábamos en edad escolar se vino nuevamente le trajo la lista a don Misael y don Misael le dijo porque eso estaba sucediendo como en diríamos como como en febrero quizá porque Misael le dijo don Antonio si hay un espacio allá donde podamos arrancar este mismo año que las clases entraban el primer lunes de marzo si hay un espacio donde podamos empezar empezamos de una vez y ya y a mi papá se le ocurrió decir ya y lo único sería el corredor de mi casa era una caserona bien grande con un corredor correo todo el frente y y entonces don Misael mandó un inspector que fuera a ver y efectivamente fue positivo dijo ahí se puede es cuestión de instalar unos escañitos y una pizarra y empezamos en 1963 estábamos empezando escuela en el jardín y a partir de ahí se constituyó la comunidad del jardín como tal escuela ahí en la casa de su papá en el corredor de la casa de mi papá si la primer maestra que llegó doña Fulvia Castro y se hospedaba ahí mismo en la casa de mi papá y le prepararon un cuartito y empezamos a recibir clases treinta y dos niños treinta y dos niños la gran mayoría en primer grado y unos poquititos que habían llegado que ya venían de otro lado con tal vez segundo o tercero creo que había unos tres de tercer grado pero ahí todos juntos simplemente empezamos a y ese mismo año ya como después de vacaciones quince días había un proyecto para que se pudiera construir ya una escuelita una aula entonces mi papá donó el pedacito donde exactamente está la escuela hoy ahí donde permanece ese lote mi papá lo donó era la salida de la finca hacia la carretera y ahí se empezó como se hizo una escuela una aula en madera y empezamos ya a ir a la escuela entonces ya tomó forma ya se llamó la comunidad del jardín que cumplió cincuenta años hace como cinco años quizás bueno habría que tocar la relación ahí pero pero sí esa es por lo menos la historia al principio de cómo se constituyó la comunidad donde yo nací con el nombre del jardín porque mi papá era un enamorado de las flores ajá y empezó a cultivar flores azucenas en su gran mayoría las azucenas trajo semillas porque de allá de Santa María de Dota donde habían azucenas y la azucena se convirtió en algún momento en el medio económico de ingreso para todos los que vivían en el jardín salían las azucenas en carros hacia San José al mercado central bueno eso es historia porque ya después fue por razones de problemas de plagas cosas que fueron desapareciendo las azucenas y hoy hoy no quedan azucenas en el jardín hay un porque es que la libreta de mi papá y lo que él me pudo contar cuando yo dentro de la catedral hay aquí en el en el marco este arriba donde ubican el Santísimo hay unas unas azucenas seguro en yesos me supongo que sean eso según lo que mi papá me contó en algún momento Monseñor Quesada Delfín Quesada Delfín era era devoción viernes viernes venir con las flores a ponerlas dejarlas ahí para que adornaran el altar y las azucenas nunca faltaron ahí entonces Monseñor Quesada en algún momento le dijo así con estas palabras que me lo contó mi papá Toño Toño es hora de poner sus azucenas para que queden para la historia y es eso que está ahí interesante don Ramiro hacemos una pausa comercial y ya regresamos en este programa tras las huellas de la historia Monseñor Si quiere conseguir productos novedosos y exclusivos visite Importaciones Ludi Somos importadores directos Visite nuestra sala de exhibición y haga sus pedidos al mayor y al detalle Hacemos envíos a todo el país Encuentre también nuestros productos Brisas del Valle con certificación de biodegradabilidad Llámenos al 8357 1414 y visítenos en Facebook Importaciones Ludi y Brisas del Valle Oceambres Tras las Huellas de la Historia Contaremos en este programa Tras las Huellas de la Historia conversando con don Ramiro Gamboa Don Ramiro está interesante eso que le indicó el primer obispo de la diócesis de San Isidro del General Monseñor Delfín Quesada a su padre con relación a las azucenas Si Si eso se eso se se dio por la por la por la devoción de mi papá siempre traer las flores a la catedral las azucenas siempre fueron las principales a ver ya después habían otras que se podían agregar pero originó esa situación según por lo menos lo que mi papá me pudo contar en algún momento si recuerdo que él tenía muy buena relación con Monseñor y con el padre Coto que lo visitaban allá en el jardín para ciertos acontecimientos los corpus cristis allá iban a traer flores y entonces siempre hubo muy buena relación de mi papá con ellos dos que fueron como las primeras autoridades religiosas claro claro que sí ya a partir que tuvimos la diócesis de San Cero sí eso 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 está ahí dicho y está la la prueba de que de que eso existe ahí que todavía se mantienen estas estas varitas en yeso supongo que sean ahí puestas arriba qué interesante entonces don Antonio Gamboa jugó un papel importante en lo que es la creación y fundación pues sea una persona de mucho arraigo en la comunidad bueno mi papá sí cuántos años tenía en ese tiempo no lo recuerdo no recordarlo no pero estaba estaba joven quizá no sé bueno es difícil sacar los numeritos pero pero sí estaba todavía joven en ese en ese entonces porque si lo si lo sacamos por la relación de que falleció a los 84 y que hace 19 años falleció sí quizá tenía unos 50 y tantos años en ese momento sí entonces siempre siempre fue como sin ser una persona porque mi papá fue una persona muy como lo diríamos muy pacífica pero sí con un criterio muy claro muy definido lo respetaron mucho todos los vecinos que fueron llegando al jardín entonces él en algún momento se había convertido como en la persona que coordinaba que orientaba que todas estas cosas el desarrollo o la de la comunidad como tal porque recuerdo que darle mantención a los caminos el camino que que es principal en el jardín que es el camino que va hasta allá hasta una parte baja 6 kilómetros 300 metros y ahí se organizaban las cuadrillas y todo mundo llegaba un sábado porque mi papá los convocaba para sobre todo a principio de invierno desaguar el camino para que no se dañara y ahí se recuerdo yo siendo chiquillo ver a esa pionada y volando pala y sacho para limpiar y arreglar el camino sí y así fue muy diríamos muy respetado siempre fue el presidente de Junta de Educación durante muchos años fue en la comunidad de división verdad porque en la comunidad de división es donde primero se establece una capilla una ermita en ese tiempo se llamaba ahí impulsada por el padre Coto y mi papá que se convirtió en el presidente de la Junta Edificadora de que iba desde el jardín hasta división que son más o menos tres kilómetros hasta lograr que división tuviera su capilla su ermita en ese tiempo se decía y el padre Coto fue el sacerdote que asistió mucho tiempo cuando fue el jardín ya comunidad que ya hubo la escuelita el padre Coto le dijo a mi papá don Antonio es hora de darles misa en el jardín y que usted deje de batallar con división bueno ya eso es criterio del padre Coto y entonces pudimos tener misa en el jardín ya recuerdo yo durante muchos años en la escuela con el padre Coto y después bueno ya después otros sacerdotes el templo del jardín igual una iniciativa de todos los vecinos pero siempre mi papá de alguna forma estaba al frente de estos temas claro igual fue un terrenito donado ahí que ya no le pertenecía a mi papá sino a uno de mis hermanos pero se gestionó para que donde está el templo igual se donara ese pedacito de tierra bueno un poco la historia de la comunidad del jardín que lamentablemente hoy no se parece a la comunidad que fue porque era una comunidad primero muy unida todos los vecinos compartían se reunían para todas las situaciones y todo lo que se producía se vendía porque después de las flores se convirtió en una comunidad muy productora de lo que fueron hortalizas frutas y todo se movía hacia los mercados fuera acá se la pereceledón o hacia San José mucho iba para San José las moras vinieron a aparecer mucho tiempo después porque las moras es como como la bendición de Dios cuando cuando se complica un poco la situación con otros productos aparece la mora que es una planta empírica aparece ahí empieza y entonces empezaron los vecinos a cosechar moras y vender en ese tiempo no sé y fue tomando fuerza la producción de mora que hoy sigue siendo quizás el ingreso principal de los vecinos con muchos problemas quizás porque ya se convierte en algo que también tiene ya su competencia y entonces los precios dejan de ser tan atractivos esa situación de la mora ya para ir entrando en otro espacio es la que hace que yo me involucre en la U3PZ eso sucedió en 1982 por ahí más o menos pero bueno antes de U3PZ existen quizás otros acontecimientos en los cuales por lo menos yo fui parte ya como ya siendo ya un muchacho correcto la primera vez que yo tuve participación en una actividad diríamos cívica fue para unas elecciones y mi papá a las 4 de la mañana porque igual era el presidente mi papá de la junta de la junta electoral y mi papá a las 4 de la mañana me llevó a esta división que era donde se iba a votar para que sirviera como guía con un partido X que hoy no interesa pero bueno recuerdo que esa fue una experiencia que la recuerdo así y a la par de mi papá caminamos 3 kilómetros llegamos allá y todo el día estuvimos en división participando del proceso electoral esa fue mi primera participación ya en una actividad de ese tipo en 1980 se constituye la asociación de desarrollo y división 1980 y fui el secretario de la asociación de desarrollo entonces de 1980 a 1923 a mil a mil a dos mil perdón a dos mil veintitrés estamos hablando de cuarenta y tres años sí correcto de andar por ahí en el desarrollo comunal he creído muchas veces que ya ya me salí que ya no voy a estar y vuelvo a estar sigo siendo parte de la asociación de la junta directiva de la asociación actualmente de San Rafael Norte actualmente sí actualmente soy el fiscal de la asociación de San Rafael Norte en ese en esa participación comunal experiencias importantes en división estuvimos un primer periodo que iba de de 1980 a 1982 donde el señor presidente o persona ya fallecida cuando cumplió el periodo de dos años dijo yo me retiro no quiero seguir y no sé no tengo ni idea por qué pensaron en que yo podía ser el presidente de la asociación de desarrollo en división 1982 con una gestión muy importante que era construir un acueducto que le diera agua a división y el jardín y ese ese era el proyecto principal que tenía la asociación en su plan de trabajo y me tocó exactamente presidir ese periodo de construcción del acueducto división el jardín con el acontecimiento de 1983 con el terremoto que sacudió a toda esa zona y que en algún momento se paralizó todo el trabajo que ya venía como en un 50% de avance porque no bueno la inseguridad de sí que había pasado pero bueno dichosamente cuando se volvió a probar todas las instalaciones que ya estaban tuberías instaladas no hubo ningún problema el agua caminó bien y seguimos para concluir en el jardín hasta donde se llama boquete que es de donde está el centro jardín como dos kilómetros abajo en carretera concluyó ese acueducto ahí bueno a veces quizá en una forma no sé si si arrogante les digo en división toman agua con la firma mía sí porque yo tuve que ir a firmar derechos permisos de de captación de las nacientes que era en una finca de un señor que era abogado en San José un señor Pacheco y hasta allá tuve que ir me acompañó conme porque yo no conocía San José fuimos para poner la firma en el documento que nos daba permiso de captar las nacientes bueno eso digamos que queda para la historia en división jardín ahí está el acueducto funcionando me vengo a San Rafael Norte a San Rafael Norte llego en 1991 el primer verano que estuvimos ahí grave problema de agua nos llegaba agua a mi casa más o menos dos horas en la madrugadita y había que correr y llenar todos los trastos que hubieran disponibles para tener agua bueno recuerdo que le dije a mi señora que he tirado venirnos del jardín donde había tanta agua a un lugar donde no tenemos agua pero sucedió que teníamos un año más o menos de estar ahí no había participado yo en ningún asunto comunal eso por por consejo de alguien que me lo dio y que me dijo espérese conozca la comunidad porque San Rafael Norte no se parece al jardín son diferentes entonces no se involucre hasta que usted conozca más alguien lo censuró ahí si bueno y ese alguien no hay por qué no decirlo quien fue el padre Madrigal si tuvimos siempre muy buena relación si, si, claro y él fue el que me dijo exactamente eso entonces yo esperé ahí si como al año ya sufriendo esta crisis de agua en el primer verano que estábamos ahí pasó el presidente de la asociación de desarrollo por mi casa y me dijo te invito a una reunión vamos a tratar el problema del agua para San Rafael bueno el problema del agua que tenemos en San Rafael Norte Don Ramiro un segundito hacemos la segunda pausa comercial y ya regresamos en Tras a las Huellas de la Historia la mayor variedad de artículos novedosos para el hogar y de uso personal encuéntrelos en Importaciones Ludi y Brisas del Valle con nuestra amplia gama de productos de limpieza para su hogar y oficina al por mayor y al detalle aproveche nuestras promociones mensuales con la misma calidad y al mejor precio estamos frente al parqueo del Banco Popular en San Isidro del General aproveche nuestro servicio express al teléfono 8357 1414 y al etcétera y al etcétera y al etcétera y al etcétera Tras las huellas de la historia Bien, estamos conversando con don Ramiro Gamboa Aquí en este programa Tras las huellas de la historia Bueno, el consejo O lo que le señaló El padre Madrigal Fue acertado Don Ramiro Muy acertado, sí Porque cuando ya me involucré En asuntos de comunidad en San Rafael Norte Pues es lógico que me di cuenta Que la gente Los vecinos eran Diferentes A los vecinos que yo tenía en el jardín Primero en el jardín éramos casi pura familia Ahí ya vine a encontrarme Con gente Que no había ninguna relación ¿Verdad? Pero bueno Recuerdo que fui a esta reunión El señor que estaba presidiendo Que era un señor fundador de San Rafael Norte Que ya ha fallecido en este momento Dijo San Rafael Norte no tiene de dónde tomar una gota más de agua Lo que existe ya está Ocupado Así es que aquí Este es un problema que no Como que no tenía solución Yo me animé en ese momento Pedir la palabra Y decir Yo sé Donde hay agua Y este señor me dijo Ah Con que usted sabe Díganos En Painer Y este señor me dijo Así Me dijo Usted está loco ¿A quién se le ocurre Venir a decir Que en Painer Cuando estamos a 20 o más kilómetros De distancia? Bueno Yo simplemente le contesté No Yo le estoy diciendo Donde hay agua Que sea posible O no Quién sabe ¿Verdad? Yo traía experiencia División Jardín Bueno Otros vecinos Dijeron ¿Y por qué no hacer un grupo Una comisioncita? Y vamos a caminar ahí Me dijeron ¿Usted nos acompaña? Sí, claro Yo conocía muy bien Painer Porque la asociación de división Exactamente Venía hasta el Painer Una asociación que abarcaba Un enorme territorio Y conocía muy bien eso ahí Entonces fuimos Estuvimos ahí Veímos Bueno El río Painer Y unos chorros Que caían por unas rocas Por ahí Nos apareció Y entonces Se hizo un medio documento Y se le trajo El director regional De acueductos Y se le Vino una comisión Yo no los acompañé Y hablaron Y le presentaron El documento Y el señor este Les dijo Painer es sagrado Eso no se toca Painer le da Agua Al acueducto Saincero Y no se puede tocar Bueno Llegaron los señores Que habían venido Sí Muy Muy Diríamos Desilusionados Por la respuesta Y Convocaron otra reunión Entonces Si recuerdo Que les dije Vámonos a San José No agotemos La posibilidad Vámonos a San José Dirijamos El documento Cambiamosle Nada más Un poquito Ahí Y se lo dirigimos A la presidenta Ejecutiva En ese momento La doctora Ross Ana Gabriela Ross Ana Gabriela Ross Correcto Que yo ya la conocía Por la otra gestión Y nos fuimos Exactamente El señor diputado Desde el momento Nos ayudó A buscar una audiencia Nos fuimos a San José ¿Quién estaba diputado? Jorge Eduardo Jorge Eduardo Sánchez Jorge Eduardo Sí Y Y La doctora Ross Tomó el documento Medio así Lo vio Y nos dijo Un momentito Y tomó el teléfono Llamó Apareció ahí El ingeniero Sánchez Le dijo Ingeniero Atiéndame a esta gente Que vienen de Pérez Celedón Ellos necesitan Que les demos solución En un problema que tienen Y nos apartamos Con el ingeniero Conversamos muy rápido Él tomó su agenda Y revisó Y dice ¿Les conviene que los visite Dentro de ocho días? Sí, perfecto Me esperan en Paine Porque él conocía la región Me esperan ahí en Paine Para aprovechar la mañanita Y efectivamente Llegó y Ahí dijo él El río Paine No se toca Pero esos chorros Que caen por esa roca Si los podemos tocar Y subimos ahí Batallando Porque era una roca fea Y pudo ver Donde nacían Estas aguas Y dice Les voy a hacer un estudio De factibilidad Sobre tomando Estas chorros de agua Bueno Eso sucedió Como a los dos meses Nos dijo El proyecto va El presidente Presidente de la Asociación de desarrollo Se fue para Estados Unidos Y Resulta que Ya me habían tomado Alguna Alguna confianza Y me nombraron Presidente de la Asociación de desarrollo San Rafael Norte Entonces me correspondió Durante cuatro años Llevar Todo el trámite Para San Rafael Norte La S Porque luego se agregó La S Y logramos sacar El acueducto Que se inauguró En 1996 Con 89 usuarios Recuerdo Hoy Que también soy parte De esa junta directiva Porque Como les digo A veces pienso Que ya me salí Ya no voy a estar Y vuelvo a estar Hoy tenemos Casi 800 usuarios En el acueducto San Rafael Norte La S Igual les Les digo Ahí está la firma mía Para que tomen agua De una buena forma Si Se tiene tomando agua Toda esa gente Si Exactamente Entonces Gracias a Dios Se pudo Si El señor que me dijo Que estaba loco Después llegó a felicitarme Y me dijo Yo nunca pensé Claro Pero un señor como él Que ya estaba Le parecía imposible Pero bueno Nada es imposible Si Entonces Por lo menos Hasta ahí Mi historia Que en el desarrollo Comunal Hay muchas otras facetas He estado durante 43 años Pero esos dos acontecimientos Más o menos Marcan un poquito más Marcan bastante No, no Marcan mucho Este Don Ramiro Interesantísimo ¿Cómo asume La Secretaría General De la Utreypes Que es una organización Muy consolidada Muy conocida Aquí en Pérez de la Don Bueno Utreypeseta Llego Yo digo Utreypeseta Se constituye Utreypeseta Fue fundada En 1976 De hecho Hasta que cumplió El año pasado En diciembre 46 años De fundada Único fundador De Utreypeseta Que conocemos Es Don Pepe Díaz En Cedral de Cajón Ajá Sí En 1982 Se constituye Una seccional En El Jardín ¿En qué año Se fundó Esta En 1976 76 Sí Y en 1982 Se formó Un grupo En El Jardín Y ahí dentro A participar Como miembro De esa seccional Correcto Luego Me llaman A formar parte Del comité ejecutivo Que ya era Digamos La cabeza Y En 1989 Bueno Esto A decir Que hoy Sigo siendo Parece una dictadura A veces da como Penilla Pero en 1989 Me nombran Secretario General De Utreypeseta Y empezamos ahí Vine a Utreypeseta Ojo Por la problemática Que ya tenían Todos los vecinos Del jardín Hasta el Cerro La Muerte Toda esta zona Productora de mora Con precisamente Producción de mora En Utreypeseta En Utreypeseta Estaba una Una gestión Un proyecto Para Instalar Una planta Procesadora De frutas Entonces Esto A mi me interesó Mucho Porque yo dije Puede ser la solución Para la mora En 1989 Que ingreso Y ya tomo La Secretaría General Me corresponde La responsabilidad De representar La organización Me encuentro El proyecto De planta Procesadora En el matadero Municipal Como un experimento Entonces estaba Utilizando Estas instalaciones Para Para hacer La fase Experimental Bueno Ahí me tocó Que asumir La responsabilidad Y darle Seguimiento A la idea Hasta llegar A tener Una planta Procesadora De frutas Ya con Con todas Las Requerimientos Que Que Se Necesitaban Y Si Empezó la mora A ser un producto De los principales En la planta Procesadora Eso hizo Que mejorara El precio Que cuando La planta La organización Entró a comprar Mora En la zona El precio Recuerdo Que estaba En 15 colones El kilo Y Logramos Entrar Pagando 5 colones Más Entonces El intermediario Comerciante Subió Los 5 colones Los subimos Otros 5 Y los fuimos Llevando Hasta lograr Un precio Que le fuera Atractivo Al productor Esta historia De la planta Procesadora Tuvo un final Un final No tan feliz Porque En algún momento Y hablo De 2001 La planta Procesadora Tuvimos que venderla Porque se nos Salía de las manos A la organización Por el crecimiento El requerimiento Capital de trabajo Que era limitado La demanda De productos En el mercado Porque había sido Muy aceptado Con 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 cadenas De supermercados En todo el país La línea De pulpas De frutas Y después Agregamos La línea De vegetales Con chiles Jalapeños Y otras cosas Y eso Eso le dio Un crecimiento A la demanda Pero no limitaba El capital Propio De la organización Con una situación Que nos vino a agravar Que fue que el ministerio Salió En algún momento Nos dice Es el último año Que se les va a renovar Permiso En el lugar Donde están Esta planta No puede seguir Ahí Entonces eso hizo Que Que se nos escapara De las manos El proyecto Porque había que Trasladarlo Y era muy caro Hacerlo Verdad Hacer otras instalaciones Todo lo demás Ahí ya teníamos Una bastante inversión Estamos hablando En el barrio San Francisco Entrando ahí Para hacer toda la pista Y Tuvimos que vender La planta Bueno La vendimos Seguimos En una relación Con el agricultor Porque el agricultor Productor Afiliado nuestro Producía para la planta Entonces Por todo mucho tiempo Seguimos esta relación Para que los que compraran Le siguieran comprando A los agricultores Todas estas materias primas Aparte de que Cuando vendimos Igual había que Hacer un traslado De mercado De clientes De la planta Hacia la otra Gente Y Estuve En una reunión Con gerentes De la corporación Más por menos Fui a presentar A los nuevos A los nuevos dueños Y el gerente Y el gerente De la parte De De Industria De Agroindustria De la corporación Me dijo Si usted Asume Por un año Más La responsabilidad Con nosotros Aceptamos a los nuevos Pero No nos vamos a Tuve que firmar Todavía un documento Por un año Más Siendo yo Como el responsable De toda la operación ¿Cuántos afiliados Tiene Utreites? Hoy tenemos Dos mil Cuatrocientos Afiliados Sí Una membresía Poco menor Que hace Años atrás Sí Porque Lógicamente Hay mucha Mucho afiliado Que ya Por edad Se va La gente joven No está Tanto En las zonas De Influencia De la organización Correcto Pero estamos En unos dos mil Cuatrocientos Correcto Se siente Realizado Don Ramiro Si usted Devolviera el cassette Poquitito ¿Qué se le ha quedado Por hacer? Ya para entrar Un par Un momento Porque el tiempo Nos vence Ya propiamente En su vida Bueno En mi vida Personal Yo creo que No No me quejo Tal vez Podría decir Que he dedicado Mucho tiempo A este tipo De actividad Que es Gestión social Gestión social Y eso quizás Pues Me ha limitado En En haber podido Quizás Hacer un desarrollo Más Más personal De Algún De alguna empresa Propia Quizás No sé Le robo un segundito Don Ramiro Vamos a una pausa Y ya regresamos Más Tito 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 Atlântico del Valle. Desarrollados artesanalmente con materias primas de origen vegetal, 100% biodegradables y compostables, amigables con el medio ambiente. Fórmulas perfeccionadas por la experiencia, con más de una década en el mercado. Productos de calidad para la limpieza profesional y desinfección de su hogar y lugar de trabajo. Adquiéralos en los principales supermercados de la región y encuentre también nuestra línea Ocean Breeze. Distribuya nuestros productos, llámenos al 8703-8457. Brisas del Valle, creados con conciencia ambiental. Tras las huellas de la historia. Gracias, continuamos con don Ramiro Gamboa, totalmente realizado don Ramiro con su trabajo, que ha desempeñado en diferentes organizaciones. Exactamente, sí. Porque no dudarlo, lo ha hecho muy bien. Bueno, no me quejo, he podido sacar mi familia, conjuntamente con mi esposa, que ha sido el brazo fuerte. Más que un fuerte ahí. Sí. ¿Cuántos hijos tiene don Ramiro? Cinco, cinco hijas. Solo mujeres. Mujeres en mi casa. De veras. Hoy tenemos cinco hijas y su señora está rodeada de mujeres. Sí, sí, exactamente. Bueno, nietos sí, vamos ahí con cuatro nietos y una nieta. Ahí van los hombres. Lo único que, bueno, que considero que todavía queda por realizar es un poco más de gestión para volver a consolidar con un proyecto fuerte a la U3PZ. Y en eso hemos estado en una lucha, haciendo estudios, experimentos para ver qué podría surgir a futuro. Pero ya posiblemente le vaya a tocar a otros. Pero es un poco la idea que U3PZ tiene que volver más al productor, al agricultor en el campo, generando nuevas alternativas. Por lo demás, me siento muy bien porque he podido servirle a la gente. Es de lo que más me satisface, me llena de gusto. Cuando converso con la gente en todos los pueblos donde voy, la gente que me busca, que me vienen a buscar por cualquier situación que consideran que yo les puedo ayudar y Dios me ha permitido poder ayudar en mucho. Entonces eso me hace sentir muy bien, no me lamento. No, no, creo que hasta ahí. ¿Bien de salud? Bien de salud, con algunos, ya hay achaques normales. Altibajos. Sí, sí, porque normales. Sí, ya son normales, ya. Pero no, no, todavía me animo un sábado que me queda libre o los sábados que me quedan libres y agarrar el cuchillillo y la pala y me voy a hacer un lotecito que tengo por ahí. Correcto. Me gusta sembrar, no se me ha olvidado. Sí, correcto. Este, 48 años de casados tiene, me dijo. ¿Cuántos años? 48 años de casados, allá precisamente, 19 de abril. Nos casamos mi señora y yo, sí. Y ahí estamos, en la lucha. Correcto. Gracias a Dios. ¿Algún día, un día triste en su vida? Bueno, no, 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 no sabría. Quizá no, quizá, porque no me sentí triste cuando murió mi mamá. Supe que era el momento y murió mi papá igual. Tal vez lo que me marcó más, sí, recuerdo, fue cuando uno de mis hermanos casi menores enfermó gravemente y yo fui a recibir la noticia en el hospital de que no había nada que hacer. Entraba en una fase terminal y eso me dio un sentimiento de pensar de que por qué siendo casi de los menores pudiéramos haber sido otros que ya estábamos. Pero me dio, sí, eso sí, me marcó un poquito. Recuerdo un momento muy difícil. Por suerte apareció un familiar y me ayudó porque me sentí muy, muy deprimido en ese momento al saber que mi hermano que estaba ahí ya no había nada que hacer. Bueno, no tanto era así porque me lo llevé a mi casa. Él estaba soltero y en mi casa le dimos fin. Dos años y medio estuve en mi casa en un proceso de fase terminal y murió. Eso nos marcó bastante verlo enfermito y todo eso. Pero entendiendo que Dios tiene sus... Claro que sí. Así las preguntas van un poquito rápido. Este, don Ramiro, pasamos la pandemia. ¿Cómo la pasó usted? Bueno. ¿Hay un antes y un después? ¿Lo afectó? Con la pandemia, sí, claro que nos afectó. A mí no tanto porque aunque me dio el COVID. ¿Usted le dio COVID? Lo pasé muy leve, pero cuando yo estuve con COVID, que también en mi casa había una de mis hijas y un nieto. Posiblemente por ahí llegó porque tuvieron primero el nieto y después sí. Y resultó que mi señora también enfermó. Y a mi señora la tuvimos durante 22 días en cuidados intensivos. ¿A veras? Que ya creíamos que no salía. Nos la comunicaban por videollamada. Y ahí era así como que pocas esperanzas. Pero bueno, eso igual, sí, fueron momentos difíciles. Supimos inmediatamente ponerla en manos de Dios con mi familia. Sí, bueno, si Dios dispone lo que él... Pero no la devolvió. Y hoy es una señora con una fortaleza enorme. Con decirle que ella viene todos los días al gimnasio. Ella, algún día, por alguna razón no viene, pero si ella ahí tiene que venir al gimnasio. Tiene actividad en la casa. Emprendieron una pequeña, diríamos, actividad de reposterías. Y pasan ocupadísimas en eso, vendiendo reposterías que solo lo hacen por encargo. Bueno, ya estuve en una página y ahí les piden y ahí. Entonces es una señora incansable. Ella se levanta temprano y se acuesta tarde trabajando. Ella dice que después del COVID está mejor que antes. Bueno, bendiciones. Bendiciones, sí. ¿El tema de la muerte, usted, don Ramiro? Lo he pensado mucho y he querido tomarlo siempre como algo que tiene que darse. Tiene que llegar. Lo que le pido a Dios es que cuando a mí me corresponda, no sea un periodo de que otros familiares tengan que pasar mucha congoja. Pero entiendo que es el final de un paso hacia otro. Entonces con esa confianza en Dios, y ahí pienso que cuando llegue, espero estar preparado y aceptarlo inmediatamente, que tenga que suceder. Sí. ¿Cómo quiere que se le recuerde a Romero Gamboa? Bueno, como quisiera que no se pierda el concepto que por lo menos algunas personas tienen, de que soy una persona, una persona honesta, aunque no me confío, ¿verdad? Es servicial, que me gusta escuchar, escuchar a las personas, y si puedo ayudar y dar soluciones, dar soluciones. Eso ha generado una gran confianza en vecinos, en la organización, en las gentes, a nivel de mi familia misma, que a veces me preocupa que me busquen para pedirme consejos siendo mayores otros que mí, pero bueno, y ahí, entonces quisiera que se me recuerde al final como tal, como la persona que pude servir. Una persona que ha estado tan involucrada aquí en el Valle del General, en diferentes organizaciones, ¿ha visto el crecimiento? ¿Cómo ve el Valle del General a estas alturas? Tuve presentimiento cuando se anunciaba que la apertura de la costanera, y recuerdo que en una reunión en la municipalidad, para un análisis de la situación del cantón, pregunté, ¿hay alguna prevención de lo que podría suceder con San Isidro propiamente, cuando se abra la costanera? Correcto. Y alguien me contestó, todo está previsto. Aquí tenemos programas para que el turismo siga viniendo, para que sigamos, no, eso nunca sucedió, y de ahí para acá, estamos hablando de unos 30, 35 años, que el cantón viene en un proceso de declive, de retroceso. Tiene que suceder algo, formo parte de un montón de más organizaciones a nivel de cantón. Sí, señor. Tenemos que buscar cómo reactivar la economía a nivel de zona rural, buscar espacios para atraer turismo, porque si la costanera hizo ese efecto de que el turismo de playa no pasa por acá, y el comercio hacia la zona sur tampoco pasa por acá, entonces el cantón dejó de percibir un ingreso importante que tenía en esos momentos. hay que buscar formas, estamos ahí en diferentes grupos, una organización que se llama GAT, que es el grupo de acción territorial que tiene como fin buscar, abrir posibilidades de reactivación de reactivación del cantón, y sí hay una preocupación enorme que también analizamos en las organizaciones y a nivel de estos grupos, en una comisión que nos llamamos de apoyo social que se constituyó en el 2012 por la problemática de la salud. Tenemos una problemática de salud que hoy, analizándolo bien, es el problema más serio que tiene el cantón y la región en general, la problemática de la salud. Tenemos un hospital totalmente colapsado con una problemática de faltantes en todos los espacios, llámese laboratorio, especialidades, cirugías, es un caos total y sentimos porque a nivel de esa comisión llevamos una gestión para inclusive entregarle un terreno que está en tierra prometida, que son casi tres hectáreas, que gestionamos vía comisión, fue una donación y luego hicimos todo el proceso para ponerlo al día con documentos, planos y todo lo demás y se le entregó a la caja para que ahí se construya los cebáis que no tiene Pérez Celedón, que son bastantes, el distrito San Isidro sobre todo, el distrito San Isidro no tiene eváis, entonces la saturación del hospital es porque al no haber los cebáis toda la atención primaria va al hospital, ese proyecto allá era para que se construyan diez cebáis y una área de salud que vendrían a descongestionar el hospital estamos metidos en el proyecto en el portafolio de proyectos que se tenía que cumplir 2023-2025 y ahora nos dicen que por toda la problemática los proyectos que no se han iniciado no se van a dar eso nos va a llevar a una acción que no sabemos declarar quizá y eso es a nivel de la municipalidad emergencia cantonal en la salud y más allá entonces si tenemos que salirnos y eso estamos pensando que inclusive a la calle hacer presión vamos a tener que salir porque el problema de salud es un caos total y si a eso le agregamos la situación de empleo bueno es otro otro problema si lográramos reactivar la zona rural se amortigua un poquito verdad porque que ha pasado que la gente joven de zona rural al no ser atractivo estar produciendo lo que sea y mejor van buscando empleo trabajo en otro lado pero si las zonas rurales fueran atractivas que bueno y mucha gente se queda ahí porque ahí puede vivir así es estamos llegados así es don Ramiro ha sido muy amable sinceramente le agradecemos mucho la presencia aquí en este programa tras las huellas de la historia en lo personal me ha enriquecido mucho escuchando su relato así es que sinceramente muy agradecido bueno muchísimas gracias a usted don Franklin y al canal como en total por haberme permitido y Dios primero que sea de beneficio más allá claro que sea para los que puedan escuchar el programa Dios me lo bendiga muchas gracias igualmente hemos conversado aquí en este programa tras las huellas de la historia con don Ramiro Gamboa gracias por su amable compañía muy buenas noches tras las huellas de la historia personajes personajes gracias Gracias.